Hoy nos encontramos con el ingeniero Guillermo Beltrán de Agroex que nos acompaña y él siembra el tomate Roma de Ensa Saden de la variedad Pai Pai. Ingeniero, ¿nos podrá compartir su experiencia sobre esta variedad? Realmente la variedad Pai Pai nos ha venido a revolucionar en la productividad y en la producción calidad y tener mucha competencia en el mercado. La verdad nos ha llegado mucho a resolver las dudas de las incógnitas de las variedades y esta es una de las variedades más compactas que me ha tocado manejar. En términos de productividad, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué nos podría aportar además para todos los que nos acompañan sobre esta variedad? Esta variedad viene siendo una planta muy compacta, con un alto rango de calidad, demasiado alto y es una variedad que realmente es muy productiva, es una variedad que tenemos buen tiempo trabajando con ella y en realidad estamos trabajando casi en realidad todo lo que es en nuestras mayas, ese Pai Pai. Ingeniero, pues agradecemos su compañía, gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo y a ustedes amigos los invitamos a que formen parte de nuestro Demo Day y sigan la transmisión y los videos a través de nuestra página de internet y de nuestras redes sociales para juntos encontrar nuevas oportunidades para crecer unidos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video